Muy buenas noches, saludos de nuevo, siete minutos para las once de la noche. Estamos en directo de nuevo para llevarles en directo la entrada ya en su capilla de esta cofradía, la del Domingo de Ramos, de nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén y Nuestra Señora de Los Ángeles. Ahí vemos la cruz de guía que ya está en la plaza de la Almazara. Muchísima gente la que se ha acercado hasta aquí, hasta los aledaños de la capilla Nuestra Señora de Los Ángeles para disfrutar, para ver de nuevo esta cofradía que ha tenido una estación de penitencia fantástica, no solamente por la buena climatología que ha acompañado en todo momento, que incluso hemos pasado hasta calor durante la tarde, más de 25 grados. Ahora ya la temperatura es mucho más agradable. Imágenes que le estamos ofreciendo en directo a través de Radio Televisión Los Palacios, que también nos pueden seguir a través de Facebook. Y este año, la verdad que la hermandad se puede ir muy satisfecha, no solamente por la buena estación de penitencia de esta cofradía, la hermandad de los niños, como se le conoce popularmente, sino también por ese gran estreno importante que hemos tenido y que hemos visto este año con esa remodelación integral del paso de Palio a lo largo de la tarde, de las distintas conexiones que hemos tenido, tanto en la salida como en la carrera oficial. Bueno, pues hemos ido contando esos detalles de ese nuevo techo de Palio, que la verdad ha sido increíble y que todos hemos disfrutado, tanto por la tarde, cuando esos rayos de sol iluminaba todo el dorado. Y ahora, pues ya con esta luz, la nocturna, pues seguramente vamos a ver un paso de Palio precioso ya con toda la candelería encendida e iluminando el rostro de la Virgen. Han sido muchas las personas que han trabajado durante este último año para tener ese palio, ese techo de Palio totalmente nuevo y que ha sorprendido a la gente de los Palacios y Villafranca. Y como decimos, no queremos dejar atrás personas que han aportado su granito de arena, como por ejemplo, el vestidor de Nuestra Señora de Los Ángeles y bordador, que ha sido el encargado de diseñar los bordados, que sitúan en torno al óvalo central. Y de los cuatro lemas referentes al pasaje de la entrada triunfal en la parte delantera, pues se veía esta tarde, que lo hemos mostrado y ahora lo vamos a mostrar de nuevo, la figura de la leyenda con la evocación a Jerusalén contigo, en la trasera, Puerta del Cielo, referente al apóstol San Pedro, y en los laterales, Trono de la Sabiduría y Pilar de Nuestra Fe, referente a los apóstoles Santiago y San Juan. Tampoco me quiero olvidar del escultor sevillano Fernando Murciano, que ha sido el encargado de realizar los cuatro grupos de tres querubines que están en las esquinas del techo, como tampoco al diseñador y orfebre Antonio José Medina, que ha sido el encargado de realizar el agrandado y el enriquecimiento de los respiraderos, y, como no, a Enrique González, conocido como Enrique Cuellar, hermano y costalero del Paso de Palio y carpintero religioso, que se ha encargado de realizar la nueva parihuela, y que recordemos que la anterior parihuela, que con ella se ha estado 15 años, que, por cierto, fue la primera parihuela que hizo Enrique, ahora ha sido adquirida por la Hermandad de la Borriquita de Madrid para el Paso de Palio de María Santísima de la Anunciación. Y dicho todo esto, para no dejarnos a nadie atrás, y ya con la cruz de guía ya en el porche de la capilla de Nuestra Señora de Los Ángeles, que dentro de muy poquito, pues, en unos instantes hará su entrada de nuevo en su casa, en su templo. Vamos a dar la bienvenida de nuevo a nuestra compañera Isabel Saez, que está a pie de calle. Pues aquí nos encontramos en plena plaza de la Almazara para vivir los últimos momentos con la Hermandad de la Borriquita y con sus dos pasos en la calle. Ahora es cuando quiero que me lo doy todo. Aquí ya hay que sufrir, mi alma. Y es cuando tiene que doler. Y mañana estaremos contentos, mi alma. Vamos a sentirnos costaleros. Y que duela. Todos por igual valiente. ¡A este! ¡A este! Gracias. 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 ...los costaleros procederán a darse la vuelta en el interior... ...para claro, enfilar la entrada de cara a la puerta de la capilla... ...aunque el paso y nuestro Padre Jesús... ...pues se despide del pueblo de los Palacios de Villafranca... ...este esplendoroso Domingo de Ramos de 2019... ...dando la cara a todos los vecinos... ...que han disfrutado de este Domingo de Ramos. ¡Vámonos, mi alma, que esto se acaba, hijo! ¡Vamos a disfrutar lo que nos queda ya! ¡Que no es poco! ¡La quiera Pulso! ¡Que no se note! ¡Tos por igual valiente! ¡Este! ¡Este! ¡Gracias! Gracias. 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 dice ninguno mi hermano, esta va nada más que por ustedes, las quiero ver volar, todos por igual valiente, ¡este! ¡Viva! 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 Viva! Viva! ¡Viva! ¡Viva! Viva! Gracias. La cuadrilla de costaleros del Paso de Misterio que se despiden de este año, de este Domingo de Ramos, de esta estación de penitencia con esos abrazos, esas felicitaciones por el buen discurrir por las calles de los Palacios de Villafranca de una magnífica estación de penitencia. Ya está el Paso de Misterio en su capilla y ahora le espera la Virgen de los Ángeles que ya está ahí en la calle Álvarez Quintero para dirigirse a la plaza de la Almazara. Que también vamos a contarles estos últimos metros, estos últimos instantes de esta estación de penitencia del Paso de Palio. Y que la hermandad de la Borriquita se tiene que sentir muy orgulloso de este día, de esta tarde noche de Domingo de Ramos. Gracias. Gracias. Del buen discurrir de la cofradía, de la buena estación de penitencia que nos ha regalado la hermandad de la Borriquita. Imágenes que les estamos mostrando en directo desde las 11 menos 10 cuando la cruz de guía se asomaba por la plaza de la Almazara. Muchísima gente congregada en los aledaños. Y la primera cofradía de nuestra Semana Santa que ha podido realizar su estación de penitencia sin ningún tipo de problema. Y la verdad que nos ha regalado un domingo de Domingo de Ramos más maravilloso. Ojalá el resto de las hermandades puedan tener también su día, su tarde y puedan realizar sus estaciones de penitencia. Gracias. 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 Este es horno floral de ambos pasos realizado por el florista de la hermandad que lleva muchísimos años, Juan Guisado. Juan Guisado. Gracias. 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 La candelería que se está de nuevo encendiendo porque hay algunas velas que se han apagado y tiene que estar totalmente iluminada, se tiene que lucir en esta recta final, en este último tramo, hacia su templo. La candelería que se está de nuevo encendiendo porque hay algunas velas que se han apagado en esta recta final, y tiene que estar de nuevo encendiendo porque hay algunas velas que se han apagado en esta recta final. La candelería que se ha apagado en esta recta final, en esta recta final, en esta recta final, en esta recta final. La gente buena. Vamos fondo con ellos. Esta vamos arriba con ellos, la gente buena. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Todos por igual, valientes, al cielo por los años. ¡Esto es! Bueno, un segundito antes de terminar. Sé que todavía el paso no está colocado, pero Dolores Pérez ahora mismo, en este Domingo de Ramos, tiene que ser la mujer más feliz del mundo y la más orgullosa, además. Estoy más ancha que grande. Estoy loca de contenta. Sobre todo la entrada, que esto lo han tenido callado. Entrándolo con el hino suyo, lo han tenido callado. A mí me ha impactado mucho. Precioso. Precioso. Dolores, después de cuatro años de trabajo, de proyectos que parecían sueños y que se han hecho realidad, hoy el día es eso, ¿no? Un sueño que se ha hecho realidad. Yo es que la voy mirando todo el camino y no me lo creo. Digo que esa no es mi virgen ahí dentro, porque yo con ese palio no estoy acostumbrada a verla. Pero la verdad que es ella. La verdad que es un sueño. Y yo, gracias a la Junta de Gobierno, aquí a la priostría, que han sido espectaculares, no me canso de alabarlos. Gracias a ellos está la hermandad como está. Loli, muchas gracias. Felicidades y enhorabuena. Gracias, mi amor. Ahora a disfrutar también de la Semana Santa de los Palacios. Gracias a ustedes. Gracias, Loli. Gracias. ¡Viva! ¡Que viva los Palacios! ¡Viva! Pues yo creo que ya con las palabras de la hermana mayor, con Dolores Pérez, que se ha mostrado contenta, satisfecha, orgullosa de su hermandad y de sus hermanos. Y no es para menos, yo creo que es el gran broche de oro a este Domingo de Ramos. En estos momentos se ha iluminado de nuevo el entorno, los aledaños de la Capilla de Nuestra Señora de Los Ángeles. ¡Vaya entrada, vaya tramo final que hemos vivido! Y nosotros se lo hemos podido contar en directo a través de Radio Televisión Los Palacios y a través de Facebook para todas esas personas que nos han seguido. La verdad que ha sido una entrada con mucha solemnidad, con mucho recogimiento y el público con cámara en mano grabando ese momento, ese tramo final, que la verdad ha sido espectacular, de muchos sentimientos y que incluso hemos escuchado a una hermana mayor con mucha sensibilidad, muy emocionada por el trabajo bien hecho. Así que nada, simplemente desde aquí agradecer, dar las gracias y felicitar a la hermandad de la Borriquita por este Domingo de Ramos que ha sido maravilloso, la verdad, para recordarlo. Así que nosotros con estas imágenes de la cabeza caliente que tenemos ahí en el porche de la capilla y como poco a poco la gente se va alejando, aunque hay muchas que todavía están ahí porque quieren entrar y para ver de cerca a los dos pasos, a los titulares de esta hermandad, nosotros vamos a poner el punto y final a la retransmisión del Domingo de Ramos. Les emplazamos para el martes santo para llevarles en directo la salida procesional de nuestro Padre Jesús cautivo desde la capilla de San Sebastián. Hasta entonces, feliz noche y gracias por su atención.